Muy buenas Pedrito, ¿qué tal? ¿Quieres un pase de batalla de Brawl Stars gratuito? Tienes que dejar like y comentar alguna cosita en este mismo vídeo y en todos los próximos vídeos. Y si llegamos a 150.000 likes cada semana, de lunes a domingo, pues yo voy a arreglarte un pase de batalla. Hago 12 vídeos a la semana, así que 150.000 likes es poquísimo. Y si llegamos a 300.000 likes cada semana, pues entonces dos pases. Ya sabes Pedrito, deja un pedazo de like y sobre todo, suscríbete al canal. Muy buenas a todos Pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo estreno. Y bienvenidos porque en el vídeo de hoy vamos a hacer la parte número 85. Tengo que decir, Pedritos, que hoy vamos a reaccionar a un nuevo canal que se llama OGG Animation. Va a ser el primer vídeo que miramos, así que a ver qué tal, a ver si es bueno, si nos gusta, si no. Si nos gusta, seguimos. Si no, pues no. Antes de nada, ¿vale? Agradecería que ya empecéis a dejar vuestro pedazo de like. Y sobre todo, que os suscribáis y pongáis alguna cosita en la cajita de comentarios. Porque recuerdo que yo cada semana si llegamos a 150.000 likes, pues bueno, te regalo un pase de batalla. ¿Por qué? Porque te quiero, ya está. Y además estoy haciendo un sorteito de 5 juegos de Among Us, si lo quieres, en ordenador gratis. Para ti, te lo regalo. ¿Dónde puedes participar? Abajo en la descripción. ¿Dónde están mis redes sociales? Twitter, Instagram... Bueno, empezamos ya, ¿o qué pecero? ¡Spaver! ¡Spaver en el chat! ¡Vámonos! Tengo que decir que la mayoría de vídeos son de Colette, así en general. Hay muchísimos, creo que hay como 3 vídeos del origen, así que me gusta. Este es... Vivi conoce a Colette. ¡Hola! ¿Qué haces? Colette, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Me estás pintando? Eh... Ah... Vale. Ah, claro. Esta tía está... Está loquísima. Está loquísima. Esta... ¿Qué haces? ¿Pero por qué me das? Que eres contado, eh. Que te reviento, eh. Oh, la has cagao, tía. La has cagao. Te voy a reventar duro. Dale. ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Fu! 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 ¡Me va a tomar por chaco! ¡A tuve que se ha aí! ¡Bomb! 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 ¡Aquí no se ve! Ok No, no, no ¿Qué está pasando? No Uy Yo, Brawl, bueno ¡Oh! ¡Burísimo! ¡Brutal! O sea, estaba, estaba perfecto Estaba perfectísimo Todo muy bueno Me ha encantado, te lo juro, ¿eh? Incluso las voces eran perfectas ¡Gisis! ¡Honstrunk! ¡Gisis! ¡Gisis! Let's go Hola, Spike ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Es Spike! Eh... Venga, hasta luego ¡Guau, chaval! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Hola! Vale, vale Solamente quieres Vale, ok, ok No quieres ser amigo, ¿eh? ¿Quieres ser? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oy! Hoy no duermo, ¿eh? Peceros, que lo sepáis Hoy, 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 hoy ¡Oy! Hoy no duermo ¡Esto es muy divertido! El primo Es aquí Claro, es que Si tú Ahora piensas ¿Por qué Spike Ahora mismo tiene Eh... Las máscaras Y tú miras después Este vídeo Es como muy tenebroso A mí me ha dado mal rollo A mí me ha dado mal rollo Y ahora vamos con el origen De Colette Pues muy bien Me estás dando muy mal rollo, ¿eh, Colette? Me estás dando muy mal rollo Ya de por sí das mal rollo Porque das mal rollo Pero ahora más Vamos pues con Guru Mobile El queima Con el origen De Colette Parte 1, ¿eh? Ojo Vamos a ver Vamos a ver El origen de Colette ¿Por qué está tan loca? Por parte de Guru Dime por qué está loca Lo necesito Vamos Ah... Vale, este es Mortis Vale, seguro que es su... Su... Su tía abuela No, su tía abuela no Su prima Ok, son panzanas Tranquilamente Ok Venga A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco What? Normal que acabes loca Vale ¿Quieres parar? Bum Tírale, tírale ¿Pero qué pasa? ¿Quieres estar fan? ¿Hala? Bum Ah... Lo siento, Bruce No ha sido queriendo, ¿eh? No ha sido queriendo Pero Hay que decir Que Colette ha salvado a Mortis ¿No? Lo ha salvado, ¿no? ¿Sí o no? Sí o no Yo creo que sí Yo creo que lo ha salvado Vale Vale O sea, Colette Era una indigente Que vivía encima de un árbol Cual Tarzán Se alimentaba de manzanas Y... Su enseñanza Es... La sabia de un árbol Esto es la parte 1 Vamos con Morphe Peceritos Y él también Nos ofrece El origen De Colette Oye, gurú No me he enterado Pero si ahí no había chicha No había nada Hazme ya las 3 partes siguientes Por favor Si no No nos enteramos Eh... Like y suscripción Yo no lo digo, eh Lo dice... Lo dice Morphe Bien El origen De Colette Vamos, Colette Dámelo Qué mazo Me gusta Ojo Tienda de regalos Me gusta 100 dólares Una figura de Piper Katrina ¿Estamos locos o qué? ¿Pero cómo se ría la tía? Estas no... ¿Qué pasa? Ostras ¡Nah! Vale ¿Por qué me da mal rollo? Bien Haces bien Ten, 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 ten Ten, ten Ok Este es Bull Tiene puño de Bull ¿No? No lo sé ¡Mirale! Mira que lo he dicho, eh Madre de Dios Vale Crow no lo imaginaba Y te den pinta de ser malote Es Dame el dinero ¿Eh? La has cagado Bull La has cagado Duro La has cag... Vas a morir Cárgatelos ¿Eh? ¡Dios! ¡Qué chuzo! No, cocoroch no Efe Eferoch Básicamente nos están diciendo Que Colette ¿Vale? Era una chica normal Dependiente O dependienta Eh... O encargada De una tienda de regalos ¿Vale? De toda la vida Bueno Tú vas A una atracción ¿Vale? Un parque de atracciones Y hay la típica tienda de regalos Ok Y por esto ¿Vale? Que le rompieron El libro este de recortes Le rompieron eso Se volvió un poquito Un poquito loca Me parece bien Me parece correcto Pero a mí me gustaría Un origen ¿Vale? De esos en plan Que se ve cuando es pequeñito Como crece Y a partir de aquí Como se vuelve loco ¿Sabes? Loco O como es el brawler Petritos Vamos con OGG Eh... Suscríbete OGG Suscríbete Y... Pufst Pufst Y... Y... ¿Y esto qué es? Bitch party Ok Vesturario Dressing run ¿Qué idioma es este? Uy Uy Shelly por Dios Uy Hola Piper ¿Qué tal? Pero... Esta es maravillosa Pero... No ¿Qué pasa? Me gusta, eh O sea Ya me entendéis León Ser asqueroso Yo haría lo mismo Eh León Eres un guarro Un asqueroso Hola ¿Qué pasa? Tengo dos fotos Uy Te las cambio por gemas Uy Colt Otro asqueroso Pero vamos a ver Vamos a ver Pero a ver Son fotos De como estáis ahora Si estuvierais deisnudas Entonces es otra cosa ¿Ah? Con leche Último ya reventa Hola No, yo no he llegado Venga Hasta luego Hola León No, no, no ¡Dios! ¡Dios! No enfadéis Nunca A Rosa Venga 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 Hasta luego Asqueroso Te he comiado Te he comiado Oye Yo no digo nada Pero Nuevo canal Me ha gustado Me ha gustado muchísimo OGG Me gusta Me ha gustado Vamos pedritos Con Luoco Bro La historia de atraco Vale Ok A ver que pasa Dámelo Hola primo Dynamite Pareces puntito ¿Estás bien? Ricochet Muévete Tienes lag ¿No? Tienes Que me puedes decir Por favor Ricochet ¿Qué haces? Por Dios Adiós Amigos Adiós Mundo cruel Run Buah Me muero Pero esto no es heist Esto es lo de Pelea robótica ¿No? Quiero decir Esto no es atraco A tomar por salco ¿No? Vale Y se van a morir Los dos compañeros Ah no Oh Oh Baby La has cagao La has caga Venga hasta Venga hasta luego Claro Tengo que decir Que eso no era heist ¿No? Heist es atraco Entonces Eso era Pelea robótica O Todos contra uno Creo que era pelea robótica Pero bueno Sea como sea Pedritos Vamos al último vídeo De Bradware Que es New Brawler Creation O sea La creación De un nuevo brawler Si has llegado A este Este Pud Pedritos Si has llegado Hasta este punto De este vídeo Y de este estreno Agradecería un montón Que reventaras El botón de like Ahora mismito Y que comentaras En la cajita de comentarios Cuando termine este vídeo ¿Cuál de estos vídeos Te ha gustado más? Vamos pues Con el grande De Bradware Y recuerdo Pedritos Que me quedan Pocos suscriptores Para los 600.000 Bradware Mi La verdad Es el genio Ostrasco Vale Parece Lo de las super nenas Un poquito de azúcar Esto es brato ¿Eh? Me encanta Tío ¿Qué es eso? Por favor No Tú no Asqueroso Fuera Fuera Vale Vale Un poquito de azúcar Un poquito de sal Un poquito de cariño Un poquito de amor No Tú no Venga 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 Claro Ojo Oh Babe Ok 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 Es más mono Que Spike Imposible No me lo creo No puede ser más mono Que Hola Oh Ah 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 Dios Dios Si es que no hacía falta Ver nada Tú y yo nos hemos imaginado El bicharraco de ese brawler Y lo que ha pasado al final con Spike Creo que se ha cagado Eh pues yo no digo nada pero Un brawler así que a mi me molaría Un montón eh incluso hay Un campeón o una leyenda no se como se llama En League of Legends que es como No se lo que es vale es como Si fuera un gatito pequeñito Y cuando tiene la super evoluciona A un gato enorme Pues eso molaría un montón no como Surge porque Surge lo que hace es el mismo Que va como evolucionando Va mejorando su ataque no 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 que la super lo que haga Es que se vuelva un monstruo Eso estaría guapísimo Pero bueno peceritos yo voy a dejar El video por aquí parte número 85 de Brawl Stars Animation Dentro de nada haremos la 90 Y después de la 90 haremos la 100 Y cuando tengamos la 100 Pues haremos un especial De esta segunda parte De 50 animaciones Madre de Dios Tu te imaginas que algún día llegamos a 300 O algo así Sería guapísimo Pero bueno como siempre si te ha gustado Y te ha entretenido Este video pues agradecería Que levantaras el botón de like Recuerda que tu like Es super importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos videos aquí en mi canal Recuerda mis redes sociales Arroba Lapecera tonta Twitter Instagram Y si quieres seguirme en Twitch Ahí es donde hago Los directos Los streams Los lives Cada día Así que pasaros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau Chau